¿Qué sucede Waddlebot? ¿Por qué estás tan acelerado? ¿Qué? ¿Acaso no sabe qué día es hoy? ¿Miércoles? O sea, sí, pero aparte, es el 27 de abril. Ajá, ¿y eso significa? Significa que hoy, hace 30 años, salió Kirby's Dream Land, o sea, sí. ¿Qué es el compañero de Kirby? ¿Qué? ¿Por qué no me avisaste desde antes? Tengo que comenzar a hacer un video. Rápido, voy poniendo la intro. Por si no es algo obvio, yo soy un super mega fan ñoño de los juegos de Kirby. O sea, se me he pasado casi todos los juegos, tengo al menos uno para cada una de las consolas que están en mi posesión, mi avatar, y básicamente todos los que participan aquí en mi canal son WaddleDisc, es mi personaje favorito del Smash, y duermo con este peluche que me regaló Dani. Por cierto, muchas gracias Dani. Así que, el día de hoy, he decidido revivir una de las secciones algo más viejas del canal, por lo que voy a proceder a contarles la historia de la querida bola rosa de Nintendo, Kirby. La historia de Kirby comienza cuando este mismo llega al planeta Popstar, aunque básicamente llegó en un mal momento, porque justamente el rey DDD, gobernante de Dream Land, había robado toda la comida, por lo que Kirby decide ir, derrotarlo, y desde ese momento decide quedarse a vivir en Dream Land para siempre, si lo sé, la historia del primer juego es algo corta. Poco tiempo pasa cuando el rey DDD vuelve a ser de las suyas, esta vez bañándose en la fuente de los sueños, y provocando que nadie en Dream Land pueda dormir bien. Más aparte, rompe la varita estelar, fuente de poder de esta misma, y le entrega un fragmento a cada uno de sus secuaces, por lo que Kirby decide ir a pelear contra cada uno de ellos. En el camino se encuentra con Meta Knight, un guerrero que sirve al rey DDD, que de vez en cuando lo ayuda y de vez en cuando le manda a sus esbirros propios a que peleen con él. Tras vencer al resto de jefes, llega con Meta Knight y tiene una pelea de espadas, o un duelo a muerte con cuchillos como lo quieran ver. Le gana, y descubrimos que Meta Knight es básicamente como Kirby, pero en un tono azul más fuerte. Después de ganarle, va contra el rey DDD, pelean, Kirby gana como siempre, y pone la varita estelar en la Fuente de los Sueños. Pero al hacerlo, de esta misma sale Nightmare, un mago malvado que planeaba obtener poderes gracias al poder de la varita estelar. Por lo que Kirby decide tomar la varita estelar y pelea contra este mismo. Bueno, el rey DDD los lanza, pero me entienden. Tras pelear en la luna y hacerla explotar, Kirby descubre que el motivo por el que el rey DDD había hecho todo esto, era porque sabía del plan de Nightmare, así que planeaba frustrarlo. Por lo que sí, básicamente el rey DDD hizo de bueno en esta historia también. Como ya es costumbre, no pasa mucho para que vuelva otra vez el caos a Dreamland. Esta vez, a causa de que los puentes arcoíris que conectan las islas, comienzan a desaparecer. Kirby, por ende, cree que el rey DDD es el culpable, quién sabe por qué, así que decide ir a investigar. En el camino se encuentra con unos nuevos amigos que le van a ayudar. Tric el Hamster, Cain el Pez y Q el Búho. Juntos, reparan cada uno de los puentes arcoíris encontrando las gotas arcoíris de estos mismos. Y al llegar al castillo del rey DDD y pelear con este mismo, le ganan. Pero descubren que el rey DDD estaba siendo poseído por Dark Matter, un ser que como su nombre lo indica, está hecho de materia oscura. Este se eleva y Kirby, dado que ha encontrado todas las gotas arcoíris, termina creando la espada arcoíris, se eleva en los aires y pelea contra Dark Matter. Le gana y otra vez la paz vuelve a Dreamland. Bueno, paz entre comillas. Tiempo después de lo ocurrido, acontecen dos cosas extrañas. Ya que en un día tranquilo y de la nada, Meta Knight decide que quiere conquistar todo Dreamland con su ejército y su jalabarda, por lo que Kirby va y hunde su nave. Al mismo tiempo, o poquito después, el sur y la luna comienzan a pelear como locos, haciendo que no se puedan decidir si es día o noche, evitando que Kirby duerma. Así, todo esto se trata sobre que Kirby duerme o come también. Por lo que un pequeño bufón llamado Marx le dice que puede detenerlos sin boca al Cometa Nova, una enorme máquina que puede conceder deseos. Por lo que Kirby va a los diversos planetas alrededor de Popstar, recolectando todo lo necesario para invocar a este mismo. Lo invoca y cuando está a punto de pedir el deseo de que el sol y la luna dejen de pelear, Marx aparece y, dejando al lado que lo patea, desea conquistar todo Popstar. De paso, cambia una forma algo demoníaca en la que le salen alas, por lo que Kirby y él terminan peleando y terminan asesinándolo, arrojándolo a Nova, destruyendo a Nova en el proceso también. La paz, como es costumbre en estos juegos, no dura mucho, ya que en un día pacífico, una extraña masa de oscuridad llega al planeta Popstar y comienza a exparcir como maldad, por así decirlo, por todos lados. Así que Kirby y Gui, un amigo extraño que se supone, también sabemos que es un Dark Matter rechazado, van a investigar lo ocurrido. Obvio, no solos, porque cuentan con la ayuda de Rick, Kain y Q, y de nuevos animales amigos, como Nago el gato, Peach el pájaro, y Chuchu la wea esa rara. Vuelven a llegar hasta con el Rey Dedé, y tras derrotarlo descubren que esta vez estaba siendo poseído otra vez por otro Dark Matter. Y gracias a que Kirby se la pasó haciendo buenas acciones, entre ellas ayudar a Samus, termina recibiendo la varita corazón. Con esta misma va, pelea contra Dark Matter y le gana, pero al vencerlo aparece su jefe, Zero. El cual ataca a Kirby con su sangre, y como Kirby le va ganando, termina haciendo un intento esperado por ganarle, separando su ojo de su cuerpo. Al final, de todas formas, termina muriendo, y todo vuelve a la extraña normalidad de Dreamland. Tiempo después en Ripple Star, un planeta cercano a Popstar, una nube negra comienza a atacarlos, por lo cual la reina del planeta decide mandar lejos un cristal de energía, el cual era la fuente de poder de ese planeta, junto con Ribbon, una hada que habita en el lugar. En lo que ella escapaba, varios Dark Matter comienzan a atacarla, y con ello parten el cristal en varios fragmentos que se exparsen por los diversos planetas cerca de Ripple Star. Ribbon acaba cayendo en Popstar, y ahí conoce a Kirby. Este mismo, al verla en apuros, decide ofrecerse a ayudarla, y juntos van a buscar los fragmentos tipo como si fueran Inuyasha y Aome. En el camino ayudan a un Waddle Dee, a Adelaine, una pequeña niña humana, y al rey Dedede, que fueron poseídos por Dark Matters. Viajan recolectando todos y cada uno de los fragmentos, y van a Ripple Star. Pelean contra Miracle Matter, una contraparte de Dark Matter, y, al completar el cristal más bien, terminan expulsando la maldad que había dentro de la reina, el cual es básicamente Dark Star, el último planeta. Al entrar a este mismo, descubren quién fue el responsable de todo esto, y era nada más y nada menos que Zerotsu, una versión ángel muerto y con venas por alas de cero. Entre Ribbon y Kirby terminan peleando contra este mismo usando los cristales que fueron recolectando, y tras derrotarlo, a Kirby, al rey Dedede, a Adelaine y al Waddle Dee, les entregan unas medallas, además de que básicamente aquí a Kirby le dan un beso. No pasa mucho cuando los problemas vuelven a Dreamland, ya que una energía malvada estaba comenzando a colarse de la dimensión del espejo, por lo que Meta Knight, por ordenes del rey Dedede, va a investigar lo que ocurre. Al ir, del espejo sale un Meta Knight malvado, el cual llega con Kirby y lo divide en cuatro, por cierto, que pésima decisión, y se regresa a la dimensión, por lo que los Kirby van a seguirlo. Ahí, los Kirby ven como Meta Knight es derrotado por Dark Meta Knight, y mandado a otro lugar, por otro espejo extrañamente, pero Dark Meta Knight termina rompiendo ese espejo y oculta los fragmentos en diversos lugares, por lo que los Kirby van a buscarlos. Los encuentran y llegan con Meta Knight, pelean contra Dark Meta Knight que hizo pasar por este mismo, y abre un portal que va directamente hacia Dark Mind, el jefe de Dark Meta Knight y contraparte de Zero y Nightmare de esa dimensión. Ahí, Kirby pelea contra él utilizando la Galacta, la espada de Meta Knight, y tras derrotarlo salen de esa dimensión, dejando a Dark Kirby a cargo de la misma. Como ya se la han de saber, en un día pacífico cualquiera, mientras Kirby andaba comiendo un pastel que sabrarra en donde se sentó para comérselo, ¿verdad? De la nada, una sombra extraña llega y se lo roba, por lo que por algún motivo Kirby cree que fue el rey de Dedea, así que va a su castillo y se lo madrea. Una vez ahí, descubre que el rey de Dedea también le ha robado cosas, y descubre también quienes fueron los ladrones, la tropa Squeak, unos ratones que son famosos por robar por todo el universo, por lo que Kirby decide ir contra ellos, pelea contra su líder Daroach, y cuando está por recuperar su rebanada de pastel, Meta Knight aparece y se roba el cofre en el que según Kirby estaba. Va, pelea contra Meta Knight, le gana, y Daroach, toma el cofre y lo abre, liberando a Dark Nebula en lugar de al pastel, porque resulta ser que lo que tenía encerrado el rey de Dedea en uno de sus cofres era Dark Nebula. Meta Knight lo sabía e intentó detener a Kirby, pero bueno, pasó lo que pasó. Ya entonces Kirby decide ir con Daroach, pelea contra este otra vez, liberándolo del control de Dark Nebula, y sigue a Dark Nebula hacia un agujero negro. Ahí tiene una pelea en la que Kirby utiliza la Triple Star de Daroach, le gana, y los Squid le terminan dando a Kirby un pastel entero como regalo, y también como una disculpa por todo lo ocurrido. Tras un corto, muy corto periodo de paz, Kirby y los demás vivían sus vidas pacíficamente, hasta que en el cielo de Dreamland se abre un agujero en forma de estrella, del cual sale una nave que se estrella en el planeta. Al ir a investigarla, se encuentran con Maglor, un pequeño maguito o algo así de otra dimensión, el cual les pide ayuda porque ha perdido varias piezas de su nave, por lo cual no puede salir del planeta. Así que, con lo bueno que es, Kirby, junto con el rey de Dede, Meta Knight y Bandana Dee, deciden ayudarlo a buscarlas. En el camino por la última pieza, pelean contra Landia, un enorme dragón de cuatro cabezas, y, tras vencerlo, descubren que todo era parte del plan de Maglor, dado que Landia era el guardián de la corona maestra, un objeto que daba demasiado poder, pero que también era un objeto malvado. Una vez con Landia derrotado, decide tomar la corona maestra y se la coloca. Esto aumenta su poder y decide largarse, por lo que Kirby y los demás, con ayuda de Landia, deciden ir a pelear contra él en otra dimensión. Una vez lo derrotan, ellos, junto con Landia, regresan a su dimensión, y también Maglor va con ellos, ya que resulta ser bueno, lo cual se va a revertir en la jalada, pero... Bueno, como sea. Y una vez que regresa, decide volver a su dimensión junto con Landia. Estos se despiden de él como si no los hubiera traicionado, y ahí acaba esa historia, al menos. Como ya se la han de saber, el tiempo pasa, y en la noche tranquila en la que Kirby estaba simplemente durmiendo, de la nada del cielo cae una enorme semilla, y de esta misma, en la misma noche claramente, brota la planta de ensueño, una planta increíblemente enorme. Esta se lleva tanto al castillo del rey de Dede, como a la casa de Kirby, por lo que Kirby decide ir a investigar que estaba sucediendo, yendo al castillo del rey de Dede. Allí, encuentra a Taraña, una especie de insecto mago araña, supongo, secuestrando al rey de Dede, por lo que Kirby decide viajar al reino de las nubes Floralia a perseguirlo. Va hasta su castillo final, y allí Taraña le dice que sabía cuál era el plan de los habitantes de Floralia, el cual era que la planta de ensueño les trajera al héroe del mundo inferior, por lo que secuestró al rey de Dede pensando que este es el rey del mundo inferior, con el fin de frustrar sus planes. Lo pone a pelear contra Kirby, y tras Kirby ganarle dos veces, Taraña se percata de que básicamente la cagó, porque el verdadero héroe del mundo inferior era nada más y nada menos que Kirby, por lo que decide llamar a la Reina Sectonia, su jefa, pero esta, en un arrebato de enojo, decide mandar lejos a Taraña por inútil, y se pone a pelear contra Kirby por algún motivo. Kirby termina ganándole, y por el enojo decide que va a fusionarse con la planta de ensueño, para no solo tener el control total de toda Floralia, sino también tener el control de Popstar. Por lo que Kirby decide ir a pelear con ella, y a pesar de que la había ganado, esta utilizó sus últimas fuerzas para con una liana, poder tomar a Kirby y matarlo. En ese preciso momento, antes de que siquiera pudiera hacerle daño a Kirby, Taraña y el rey de Dede llegan con una fruta de la planta de ensueño. Se la dan a Kirby, y Kirby se convierte en Kirby Hipernova. Con eso, termina absorbiendo todos los ataques de la Reina Sectonia, devolviendo solos y destruyéndola por completo, liberando tanto a Taraña, como a Floralia de su horrible dictadura. El tiempo pasa, y como ya sabemos, la historia se repite de que la paz vuelve a estar por un tiempo en Popstar, por lo que en un día calmado, Kirby decide echarse una siesta algo muy profunda. Tanto que no se percata que en ese preciso momento, una enorme empresa conocida como la Corporación Haltman, decide tomar el control de todo Popstar. El rey de Dede y Metanide intentan detenerlos, pero básicamente fueron vencidos muy fácilmente, y en abrir y cerrar de ojos ya mecanizaron a gran parte del planeta. En eso, Kirby se despierta al fin, y encuentra con casi todo el planeta mecanizado, por lo que decide investigar que demonios estaba sucediendo. En el proceso se encuentra con una armadura, la cual se llama la armadura Robobot, y la usa para viajar y también esta misma, tiene la capacidad de copiar otras habilidades. Mientras está investigando lo sucedido, se encuentra con Susie, la secretaria de la Corporación Haltman. Pelea contra ella, y al derrotarla, esta se escapa. Después se la vuelve a encontrar, y esta lo manda a pelear contra un clon del rey de Dede, y una versión robot de Metanide conocida como Mecanide. Así, prosigue la historia hasta que termina llegando a las oficinas centrales de la Corporación Haltman. Ahí vuelve a pelear contra Mecanide, pero algo llamado Mecanide Plus, y conoce al presidente Haltman. Este mismo le dice a Kirby que lo va a erradicar, pelean, y como pierde, decide utilizar a Sueño Estelar, una máquina antigua que concede deseos, pero en el momento en el que está a punto de utilizarlo para también hacerse de Kirby, Susie llega, lo traiciona y le quita el casco con el que podía controlarlo. Por esto mismo, Sueño Estelar termina tomando el control de Haltman, y decide que la vida orgánica de todo el planeta, perdón, no de todo el planeta, de todo el universo, debe ser erradicada. Por esto mismo, Susie decide que debe encargarse de tenerlo, así que le da a Kirby una armadura robot. En eso, llega Mecanide, y la armadura robot de Kirby termina absorbiendo todo el Jalabarda. Juntos, van a pelear contra Sueño Estelar, y mientras van destruyéndolo, descubren que se parece demasiado a Nova, lo cual es algo sorprendente. A final de cuentas, Kirby acaba destruyéndolo en varios pedazos, pero dado que quedaba en el espacio, solo podía salvarse uno entre Kirby y la armadura robot. Esta misma, dado el cariño que le tuvo a Kirby, decide salvarlo nomás a él, mientras muere en el espacio. Bueno, muere entre comillas, porque, bueno, es un robot, ustedes me entienden. El punto está en que, después de esto mismo, todo en Popstar vuelve a la normalidad, como si nunca hubiera pasado nada. Así sí, lo de siempre. Tiempo después, al otro lado del universo, un mago misterioso rompe un enorme corazón oscuro en varios fragmentos, también en forma de corazón, que terminan regados por todo el universo, incluyendo Popstar por obvias razones. Estos corazones oscuros terminan cayéndole al Rey Dedede y a Meta Knight. Bueno, también a Whiskey Woods, pero ya dejamos claro que a Whiskey Woods a nadie le importa. Aunque a Kirby también le cae uno de estos, sin embargo, el que le cae a Kirby es rosa en lugar de oscuro. Kirby termina despertando tras que le cae el corazón, y al ver la lluvia de corazones que está pasando en Popstar, decide investigar. En el proceso descubre que el corazón que le cayó le dio el poder para convertir en amigos a los enemigos, y con esto sigue con su aventura. Termina peleando contra Whiskey Woods, el Rey Dedede y Meta Knight, y después de purificarlos con el poder del amor, descubren que hay una enorme nave que se está estacionando en Popstar llamada Jam Bastion, la Fortaleza Oscura. Allí, una vez que entran, se encuentran con las tres hermanas magas. Francisca, la menor de las tres con poderes de hielo. Flam Verge, la de en medio con poderes de fuego. Y Sam Partizan, la más poderosa, la mayor y que tiene poderes eléctricos. Una vez que Kirby y sus amigos la derrotan, estas se largan, pero Kirby y compañía las terminan siguiendo. Hasta que llegan al final del universo en la base de Jambandra. Allí vuelven a pelear con Sam Partizan, ya que habían peleado con Francisca y Flam Verge en el camino. Y tras vencerla aparece su jefe, el cual es el mago misterioso del inicio, Lord Hynes. Este les cuenta que a él y a su gente los mandaron al otro lado del universo como castigo por sus crímenes. Así que busca vengarse, reviviendo a una maldad antigua. Pero cuando pelea contra Kirby y este es vencido. Decide que, como no puede completar el corazón con los fragmentos que faltaban. Lo completa sacrificando a las tres hermanas magas y a sí mismo. Con ello completa el ritual y revive a un ser todopoderoso que básicamente es el dios de la destrucción. Porque está escrito como la destrucción encarnada. Cuyo nombre es Vacío Final. Una vez que pelean contra Vacío Final en su forma de titán. Entran a su interior, obviamente. Y terminan destruyendo como una parte de su corazón. Liberando en el proceso también a Hynes y a las tres hermanas magas. Tras eso pelean contra él en su forma de ave, la cual está medio radita. Vuelven a entrar otra vez a su corazón y demás después de arrancarle la cabeza. Y en el interior terminan descubriendo que la fuente de su energía que era su corazón. Se parecía un poco a Kirby. Una vez que le logran ganar definitivo, ya que se sale y terminan peleando contra él en la Star Allies. Mientras este tiene forma de Dark Matter. Una vez que le ganan, se escapan del lugar y regresan a Popstar para poder vivir de nuevo su vida tranquila. Obvio, tranquila entre comillas. Todos ya sabemos que sucede aquí. Y como ya se la han de saber, ya que básicamente es la frase insignia de este video. La paz no dura mucho en Dreamland. Ya que de la nada, en el cielo de Popstar se abre un portal que absorbe a todos los Guadaldees y a Kirby. Llevándoselos a un planeta demasiado similar a la Tierra. Ahí Kirby se encuentra con la Jauría. Un grupo de extraños animales que por algún motivo están secuestrando a todos los Guadaldees que encuentran. Y llevándoselos en jaulas a quien sabe donde. Así que Kirby los comienza a perseguir. En el proceso, Kirby descubre que tiene un nuevo poder. El cual se le fue conferido cuando estaba cruzando por el portal. La cual era nada más y nada menos que la Transformosis. Una habilidad que le permite a Kirby cambiar la estructura de su cuerpo. Permitiendole absorber cosas demasiado más grandes. Como carros con los de tránsito, etc. Ya en el camino mientras perseguía a la Jauría para liberar a los Guadaldees. Se encuentra con el Filin. Una cosa rara que según dicen es una chinchilla. El cual decide acompañar a Kirby en su aventura. Ojo, acompañar, no ayudar. Y bueno, el punto está en que en el camino Kirby se encuentra con una versión del Rey Dede de algo... Primitiva. Y con un soundtrack de dioses. Pelea contra este y este se escapa, así que también lo persigue. Acabando en unos laboratorios. En estos mismos es donde tiene una batalla con él, pero... En esta ocasión era algo distinto ya que parecía que estaba siendo controlado. Tras ganarle resulta ser que, efectivamente, estaba siendo controlado. Porque, bah... El Rey Dede dejó de ser el malo hace... Casi desde el primer juego. El punto está en que ya descubrimos que es bueno. Y este ayuda a Kirby y a los Guadaldees a subir por el elevador. Pero uno de los Guadaldees se tropiza y cae, por lo que el Rey Dede se regresa y lo salva. Sacrificándose en el proceso ya que varios miembros de la jauría estaban por detener a Kirby y a los demás. Mientras van subiendo por el elevador, una extraña voz comienza a explicar lo que sucedió en el planeta. A lo que se dice, un alienígena intentó conquistar todo el planeta. Pero la gente del lugar lo detuvo y comenzaron a experimentar con él. Intentando hacer algo sobre portales, es lo que explican. Y también muestran cómo funcionaba su tecnología. La cual era literalmente usar a los Guadaldees como si fueran hamsters girando en las ruedas estas. Esa era la tecnología tan avanzada que tenían, pero bueno. El mundo está en que Kirby termina llegando con Leongar. El líder de la jauría, el cual, bueno, por el nombre se podrán haber dado cuenta que es un león. Pelea contra este y tras ganarle, el E atrás de él estaba básicamente el alienígena que mencionó la voz. Al cual vamos a llamar Fecto Olvi porque aún no sale precisamente su nombre o al menos no para cuando estoy grabando esto. El punto está en que Fecto Olvi termina absorbiendo a Leongar y a varios miembros de la jauría y comienza a atacar a Kirby en una extraña masa que me dejara pesadillas constantes de aquí a lo que me quede de vida. Como es más que obvio, pierde. Pero, a pesar de que pierde, termina logrando absorber a Elfilin. El cual básicamente era un pequeño fragmento que se había separado de Fecto Olvi. Con esto se convierte en Fecto Elfilis y básicamente se vuelve un dios que puede literalmente arrojarle meteoritos a Kirby. Al final terminan peleando en la cima de un edificio y como, bueno, ya se la han de saber, Kirby le gana y este mismo en un arrebato de ira decide que va a estrellar el planeta Popstar contra la tierra olvidada con tal de matar a Kirby. Kirby termina absorbiendo a Optimus Prime y atropella a Afecto Elfilis. Ay, casi se me va el nombre otra vez. Bueno, termina atropellándolo y regresando a Dreamland, pero descubre que la colisión entre planetas es casi inevitable por lo que este Elfilin decide sacrificarse, entre comillas, para cerrar el portal de una vez. Aunque bueno, ya después es que, como dije, entre comillas se sacrifica y termina volviendo con Kirby. Y así la paz vuelve a Dreamland otra vez. Y va a durar hasta que, básicamente hasta que vuelva a salir otro juego de Kirby. Y si, este básicamente viene a ser el final temporal de la saga de Kirby o más bien del personaje. Y bueno mis tropas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado porque del mío fue un poquito más o menos. Si fue de su agrado no se olviden de compartir el video para que más gente la vea, dejar su like y suscribirse al canal si es que no están suscritos. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales donde de vez en cuando hacemos uno que otro anuncio que no podemos hacer aquí por varias razones de que no tenemos mil suscriptores para poder hacer publicaciones en la pestaña de comunidad. Y también no olviden de pasarse por el resto de videos que tenemos en el canal ya que no solo hacemos directos ni videos de este estilo sino que también tenemos un amplio repertorio de videos. Y ya nomás para estar cerrando el video, quiero recordar que el 30 aniversario de Kirby fue de lo mejorcito que pudo haberle tocado. Ah, espero llegar a cuando sea el 60 aniversario de Kirby. Con esto, sin nada más que agregar más que feliz cumpleaños Kirby, yo me paso a retirar. Hasta la próxima. Es decir que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. ¡Vamos!